Yo soy Alejandra, yo soy Lizeth y nosotras formamos Ecolana. Bueno, Ecolana es la primera plataforma para reciclar en México y nosotros buscamos conectar de forma digital al consumidor con centros de acopio y de esta forma activar la cadena de reciclaje para aumentar el porcentaje de reciclaje en México. Los héroes de reciclaje son personas que están 100% comprometidas con un tema ambiental, que reciclan casi todos los desechos que ellos generan y que pues al final ellos lo que están buscando es más información para poder convencer a más gente de unirse a este movimiento. Mi nombre es María de Lourdes Cruz Ortega, soy química farmacéutica industrial, pero ahorita soy amaditas. La verdad es que estoy muy comprometida con el planeta y a mí me gustaría, si es que llego a tener hijos, digo, a tener nietos, que mis nietos tengan un planeta limpio, que vean que las cosas se pueden reciclar y que el reciclable nos va a ayudar a mantenernos, pues en general, bien nuestro planeta, las condiciones del planeta bien. Pues lo que queremos es que no existan los residuos, que todo el residuo que se genera se pueda meter dentro de una cadena y si no, no debería de existir. Y lo que buscamos es que Ecolana sea el referente del reciclaje en México. Gracias Make Sense, City Banamex y Veolia por el apoyo que recibimos. Gracias a ustedes podemos llevar Ecolana al siguiente nivel y están cooperando con un México cero residuos.